La garada es el único apero que no se emboza, porque ya veis que hay mucha hierba. Esto es labor superficial, o sea, no lo hacemos más que simplemente tumbar un poco la hierba y los brócolis e incorporarlos un poco, pero es más que nada como primera labor. Los discos cortan y sacan un pelín de tierra también y lo que hacen es que todo se vaya incorporando ya.